Gente que está haciendo la diferencia a través de los medios en predicar la palabra de Dios de una u otra forma. Yo voy a entrevistar a la maestra de ceremonia en esta noche, así que voy a pedirle a los muchachos que me traen a la maestra de ceremonia, ahorita vienes para acá, para que entonces también hablemos con ella y nos hable un poquito de su perspectiva, de lo que ha pasado. Vamos a hablar acá con esta mujer de Dios. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga mucho. Amén, Pastor. Dios le bendiga mucho más. Un gusto enorme de estar aquí a través de 97.3 o ASIS Radio hacia Augusta, Georgia. Les saluda Yolanda Fabián, a la que llaman la dama de la radio. Pero en esta ocasión, en esta ocasión como la salmista, en mi regreso luego de siete años de pausa porque estaba laborando en las comunicaciones. Mira qué interesante. ¿Y estabas viniendo de qué ciudad? Desde Nueva York. Desde Nueva York. ¿Y allá en qué emisora estás laborando? En Yolanda Fabián Radio, de la cual soy presidenta y fundadora. Wow. Aparte de ser madre, aparte de ser esposa, soy presidenta y fundadora de mi propia estación de radio y haciendo y dando espacio a jóvenes, a compañeros en los medios donde no le han abierto espacios en otros lugares. Correcto. Entonces, somos parte de la cadena de bendición de Coeserradio.com de Miami, del cual yo labore casi siete años con John Ramos. Ahora también estoy como parte de una red hacia el Perú, medios unidos por Cristo. Ok. Y después de esta pausa, pues mi productora, después de mi primer sencillo llamado Fuego Eterno que fue lanzado en el 2016, ella me dijo, bueno Yolanda, ya yo estoy cansada de escuchar Fuego Eterno, tenemos que trabajar. Al extremo de que en esta ocasión, aquí estamos con la canción nominada La Grandeza de Dios, que es la que voy a estar ministrando. Ok. Y hoy, precisamente hoy, durante este evento también, se lanzó mi primer tema en autoría en salsa, dedicado a Colombia, a Cuba y a nuestro amado Puerto Rico, porque no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, pastor. Bueno, nosotros necesitamos esa canción y esa música, esos himnos en nuestra radio también, por favor. Claro, sin duda, ustedes, todas las personas pueden buscar en las redes sociales Yolanda Fabián Radio, allí ustedes pueden conectar conmigo, yo soy la persona que contesta a las redes sociales, soy la que produce todo el contenido en las redes sociales, así que sí, con gusto, o sea, toda Radio Estación Cristiana tiene un regalo de mi parte, tengo un archivo con mis devocionales que transmito semanalmente, que se llama Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, Ahí ustedes escuchan a Yolanda en otra faceta. Esa es esta mujer que vive experiencias, que ha tenido 26 años en el Señor, y pues me siento a leer la palabra de Dios y comparto mensajes. También tengo mi otro podcast, que es un programa de entrevistas, que esto es un hit y uso los términos del béisbol para describir la programación. Y dentro de la programación de Yolanda Fabián Radio, pues hay compañeros de Sudamérica, de Ecuador, Honduras, Colombia, con diferente programación, entre programas de matrimonios, entrevistas, programas de damas, también parte de la programación de Coes Radio se retransmite a través de Yolanda Fabián Radio, porque yo fui parte de ellos. Y seguimos pues laburando y expandiendo el reino, y utilizando todos los talentos, y utilizando todos los dones que el Señor me dio. Y luego de haber ejercido mi profesión como maestra de música por 25 años, una vez me retiro, y desde entonces va a ser 7 años que estoy a tiempo completo para Dios en todas estas cosas. Y hoy vas a estar de maestra de ceremonia acá. ¿Cómo llegaste aquí a meterte en este rollo? Me imagino que Elio tiene que ver algo con eso. Elio es el responsable de que yo esté aquí. Y meses después, él siempre ha seguido y comunicándose conmigo, o sea, yo, cada invitado que he tenido, siempre hemos tenido ese approach, y yo siempre conecto con ellos, y me voy a sus redes sociales, y los sigo, y los celebro, y yo digo, bueno, entonces Elio me dice, bueno, ¿qué tú esperas para someter tu música? Y yo, ok. Sometí la música, pero yo no me esperaba que yo iba a ser nominada. Increíble. Al extremo de que yo tengo que hacer una separación de la programación de Coes Radio porque está corriendo la música, y mi primer ministerio, después de mi relación con Dios y mi matrimonio, es la música. Entiendo. Por lo tanto, fue difícil para mí debatir tres meses y medio para yo poder salir de las participaciones de Coes Radio. Yo estaba participando en tres programas de la cadena. Súper ocupadísimo. Súper. Pues entonces, cuando yo entrego la carta de separación, y que quiero, y que toda la gente lo sepa, yo no tengo ningún enojo con Coes Radio ni nada por el estilo porque gente hace conjeturas porque de momento Yolanda desapareció de cámaras. ¿Qué pasó con Yolanda? ¿Dónde está Yolanda? Yo le entrego la carta de separación, y no pasa en Pastor 19 horas, y Premier Galardón, Canada Gospel Productions, me envía una notificación de que estoy nominada en la categoría canción en español. Tremenda bendición. Después de eso, nada, no pasaron ni dos semanas. Elion me hace el acercamiento, me dice, ¿quieres ser la anfitriona? Y yo, y yo me miro, y yo miro al cielo, y yo, pero señor, pero sí, está bien que yo pueda administrar en la música, pero el señor me dice, tú me llamaste a tiempo, tú dijiste que tú ibas a estar a tiempo completo. Exactamente. Pues aquí lo tienes, y tú sabes que tú puedes. Y yo, ay señor, pero, entonces, mi pausa de los siete años en la música fue porque muchos compañeros músicos míos me dejaron, me abandonaron. Pastor, cuando yo voy a estrenar mi primer sencillo, la banda me deja abandonada 48 horas antes del estreno de ese tema en vivo. Pero como la dama que está aquí conoce de música, conozco las computadoras, conozco los programas de audio, yo edité el audio de la canción y fui en vivo. Que hasta el mismo productor me dice, Ricardo, pero a mí me dice, Yolanda, ¿qué tú hiciste? Bueno, Ricardo, yo conozco GarageBand en un Mac Computer, so, yo creo que pude atar los dos audios y darle una entrada y una salida. Y él se quedó sorprendido. Me dice, no lo puedo creer. Y yo, bueno, yo soy maestra de música, algo tuve que aprender en el salón de clase. Las herramientas, las herramientas. Las herramientas estaban. Y entonces, a mí me dijeron muchas cosas, Pastor, que yo no servía, que yo no cantaba, que yo era una cantante falsa. Pastor, yo tengo un bachillerato en Educación Musical de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ejercí 25 años en el magisterio. ¿Y te van a decir eso? Y gente muy directa a mí. Atrevida, ¿no? Exacto, pero lo agradezco, porque de todas maneras, sacaron en mí lo mejor. Oh, wow. Y esos mismos que hoy dijeron eso, están sentados en la mesa viendo cómo Dios hace con esta mujer. Adereza a mesa delante de mí. Y gente en los medios que no le soy de su agrado, porque soy una mujer muy real. Soy una mujer que cuando tengo que decir la verdad, lo digo. Por eso lo digo aquí con libertad. Correcto. Músicos, cristianos, seculares. O sea, mucha gente. Y yo digo, pero si yo lo único que estoy haciendo es obedeciendo a Dios con mi talento. Y si él dijo a través del evangelista James Hernández que mi voz iba a cruzar naciones, y que mis canciones iban a ser de la calidad de la música que saca Marco Sweet. Eso yo lo creí a los cinco años de haber aceptado al Señor. Y me aferré a esa palabra. Y palabras que yo recibo me confirman lo mismo. Antes de yo llegar aquí en noviembre del 2017, un pastor en Palmero, Florida, me dice, tú, you miss a lot of opportunities. But starting today, noviembre 5 del 2017, a partir de hoy vas a vivir una vida de favor ilimitado. Wow. Bueno, hermanos oyentes de Oasis Radio, la hermana Yolanda ya nos dio una probadita. Yo creo que esto no va a ser unos premios, esto va a ser una administración completa, porque la hermana parece que viene lista para ministrar acá. Así que nos vemos entonces ahorita allá abajo. Claro que sí. Y amigos, es un honor y un privilegio ser colaboradora con El Pastor. Así que gracias a Premier Galardón Canada Gospel Productions por poner a estas dos siervos del Señor a su disposición para hacer que esta noche de Premier Galardón Canadá sea una diferente.